En algún lugar, mi dueño que yo, me quisiera preguntar, ¿qué pasó la voz hoy? ¿Alguien en algún lugar, un consejo me mandó? ¿Qué vosotros se han olvidado? Un baño de realidad, si ella te abandonó No debes ser triste ser, no escribas más poemas para ganar Te lo crees, si no habré hablado, que no habrás No hacer nada, mi vida siempre es tu hogar de mi sala ¿Alguien en algún lugar, el ritmo cuando no hay tu paz? ¿Qué es la intensidad, la oscuridad, si se puede superar? Quiero que le das voluntad de ella, que no hay ojo que aceptar? Quiero que le das voluntad de ella, que no hay ojo que aceptar? ¡Alguien en algún lugar, me está confiando perdón! ¡Alguien en algún lugar, mi dueño que no hay ojo que aceptar? ¡Alguien en algún lugar, mi dueño que no hay ojo que aceptar! ¡Alguien en algún lugar, mi dueño que no hay ojo que aceptar!